¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta porque les voy a grabar un tutorial utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations. La paleta se llama Tease Me y bueno, pues creo que ha surgido una controversia muy muy grande alrededor de esta paleta que sí es buena, que sí no, que no sé qué. Y la verdad no me dejé llevar por los malos comentarios ni por los buenos. Quise yo comprar la paleta y hacer mi propia conclusión de ella. Y bueno, la verdad es que está totalmente nueva, no la he utilizado en mis ojos, únicamente pues por la curiosidad y todo eso le metí los dedos, pero la paleta está nueva. Como primer de ojos voy a estar utilizando este corrector amarillo pollito de la marca LA Colors. Me gusta muchísimo utilizar este corrector como primer porque es un poquito sequito. Y mi párpado no es muy graso, entonces me funciona perfectamente bien. Aparte de que neutraliza la pigmentación que tengo en el ojo y vean, da una luminosidad muy bonita. Como color de transición voy a estar utilizando esta sombrita que pueden ver aquí, que es como un tono palo de rosa o rosa palo. Y sí, en efecto, las sombras son bastante polvosas, pero eso en lo personal no me molesta. Lo que me molesta de una paleta es que no pigmente bien, así es que lo polvosa no me importa. Este lo voy a aplicar con suaves movimientos de limpia para brisas, como pueden ver de un lado a otro. Y la verdad, para hacer un color tan clarito, pigmenta bastante bien. Y bueno, mis chicas, pues ahora voy a darle más profundidad al ojo con esta sombra que se llama Piches. De igual forma, es polvosita, pero no me importa. Y la voy a aplicar abajito donde puse la primer sombra de transición. Lo voy a estar haciendo de igual forma con movimientos de limpia para brisas. Y con una brocha para difuminar, pero más pequeñita. Quiero hacer un halo en el ojo. Voy a tomar esta sombrita oscura. Esta no es tan polvosa. Se me hicieron más polvosas las otras dos. Y la voy a aplicar en la esquina externa. Para que chequen, esta sombra no tiene tanta pigmentación. Ya vieron, para el color que tiene en la pastilla, que es este. Que es un tono bastante oscuro. Al momento en el que lo aplico en el ojo, siento que no da demasiada profundidad como me gustaría. Pero bueno. Voy a depositar más color para que agarre una intensidad más fuerte. Disculpen los ruidos, pero mis hermanos todavía están de vacaciones. Y pues ni modo de decirles que se callen, ¿verdad? Me van a decir que me compre mi casa. Ya vieron, ese color se desvanece rapidísimo. Por lo mismo de que no tiene tanto pigmento. Entonces voy a tomar el color más oscuro que viene en esta paleta. O uno de los más oscuros porque vienen estos dos. Este y este. Pero como mi maquillaje es en tonos rojizos. Voy a tomar el café rojizo. Y lo voy a depositar en donde puse el color de ciré. El que puse antes de este se llamaba de ciré. Y el que estoy aplicando ahorita se llama inocentes. O inocente. De igual forma lo voy a depositar tanto en esquina externa como en esquina interna del ojo. Y como pueden darse cuenta, pues no pigmenta tanto. Y por esa razón no va a ser nada complicado difuminarlo. ¿Ya vieron? Se difumina súper, súper rápido. Estas sombritas en color intenso. Me quedan a deber muchísimo pigmento, vean. Ni siquiera se ve la profundidad que ya hice dos veces con dos diferentes sombras en mi ojo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Vamos a probar con la otra sombra café. Que se llama Charming. Veamos qué tal pigmenta. Pues siento que tiene un poquitito más de pigmento que las otras. Pero no tanto, ¿ya vieron? Es un color... Que tendría que ser fuerte. Porque es de profundidad. Pero no. Mitzi Cervantes en ese punto tenía razón. Porque las sombritas oscuras no pigmentan nada. Ya más adelante voy a probar las metálicas que supuestamente son lo máximo de la paleta. Pero hasta ahorita las de transición, las rositas clarito y esas sí pigmentan bien. Las sombras oscuras de profundidad no. Y pues vamos a ver las de Shimmer. A ver qué tal sale. Y bueno mis chicas, pues como la paleta no me dio la pigmentación que yo hubiese querido. Voy a tomar esta paleta de la marca Col.Lab. Por lo que sé, esta marca únicamente está en Estados Unidos en estos momentos. Y vean. Trae una selección de colores cálidos súper linda. Para hacer la profundidad que yo quiero voy a tomar esta. Esta paleta sí no es para nada polvosa. O sí un poquito, pero no suelta mucho polvo aquí en la pastilla. ¿Ya vieron? Y la voy a depositar. Esta paleta sí tiene más pigmentación. Y de esta misma paleta voy a tomar el color café. Y de igual forma lo voy a depositar en esquina externa y esquina interna. ¿Ya vieron qué diferencia? Este color café sí está súper pigmentado. Y de igual forma lo voy a depositar en esquina externa y 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 esqu Y listo bebés, ya apliqué la otra paleta, como pueden darse cuenta le dio una super profundidad a los ojos Ahora voy a aplicar un poquito del corrector que puse anteriormente que es el de Ellie Girl o más bien el de Ellie Colors, perdón ¿Ya vieron? Hice como una pequeña T y después voy a ir difuminando el correcto Que se vaya degradando Voy a aplicar la sombra más famosa de esta paleta de Beauty Creations que se llama Lost Y es esta que está súper suave, de hecho está tan suave que como que se cae a cachitos ¿Ya vieron? Pigmenta muy bonito Pero es un poquito difícil tomarla con la brocha porque se desbarata toda Voy a cojar la brocha para que se compacte el pigmento y sea más fácil de tomar esta sombra Porque sí es bastante volátil y no quiero hacer un regadero de pigmento por todas partes Para desvanecer muy bien las líneas que quedaron bastante marcadas por la sombra que quedó líquida prácticamente Voy a tomar este color que se llama Fire Y lo voy a aplicar en donde termina la sombra brillosita Esto va a ser un efecto degradado Y que no se vea como una raya solamente Esta sombrita que se llama Fire Sí, pigmenta bastante bien Y listo mis chicos Ya vieron que quedó como una especie de degradado en plata Luego se va degradando como rosita, naranja, tornasol Y por último el color más oscuro Que el color más oscuro fue de esta paletita de la marca Col Lab o algo así La verdad es que no sé cómo se llama la marca Es nueva para mí la primera vez que la utilizo De hecho voy a poner un poquito más de profundidad Para que se vea más marcada Y wow, sí está pigmentada esta sombra beige Bastante, bastante bien pigmentada Esta sombrita sí me gustó De hecho hasta me manché la ceja ¿Ya vieron? Chicas, me fui a poner una chamarra porque me estoy congelando Pero ahora sí voy a limpiar todos los excesos de sombra que se cayeron en mi rostro Y voy a darle esta forma hacia arriba al maquillaje Ay, qué frío hace, de verdad Qué frío hace aquí Listo Y bueno mis chicas, pues ahora sí voy a aplicar mi base de maquillaje En esta ocasión estoy utilizando esta base de la marca Missha Que es una cushion De hecho les grabé una reseña de esta base Pero si me siguen en Instagram sabrán que se descompuso mi celular Y tuve que cambiarlo Y se borró Pero prometo volvérselas a grabar Porque de verdad esta base para pieles secas anormales Está súper súper buena Y yo pasé por un momento como de acné Ustedes pueden darse cuenta en mi frente Me salieron bastantes granitos en la frente Ahorita gracias a Dios ya Ya no tengo, ya lo superé Pero sí me dejó bastantes marcas en la cara Entonces Por el frío y por todo eso Empecé a utilizar esta base de la marca Missha Y me gustó bastante La voy a aplicar con mi esponja Como pueden darse cuenta tiene bonita cobertura ¿Ya vieron? Obviamente lo que no se alcanza a cubrir con la base Pues voy a aplicar un corrector Como corrector voy a estar utilizando El Super State 24 de la marca Maybelline Yo soy en el tono 3 Y obviamente voy a poner corrector en mis marquitas Donde me queda Donde me quedó de los barritos Y en mis ojeras Listo Ahora voy a aplicar mi polvo Para sellar la base y el corrector Voy a estar utilizando este polvito De la marca Bisú En el tono 04 Como está haciendo bastante frío No me gusta aplicar Mucho polvo Quiero como un acabado ligerito Para contornear mi rostro Voy a utilizar esta paleta De la marca Prolux Que se llama Contour Voy a tomar este color Como café clarito Y voy a contornear mi rostro Voy a tomar este rubor de la marca Mary Kay ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Se cayó! Bueno, no le pasó nada Y lo voy a aplicar En las manzanas de mis mejillas Ahora voy a aplicar un poquito De este iluminador De la marca Ofra En el pómulo ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!